de los eventos que tenemos esta semana, una semana que está movida sobre todo con la Fundación Simón y Patiño en el Teatro Doña Albina y el Concierto del Papirri que es para la próxima semana y tenemos aquí una invitada muy especial porque ya nos encontramos en el set de latidos y estamos con una actriz de teatro, a mí como me encanta hablar de teatro y como que este es el espacio para el teatro pues aquí vamos a hablar un poquitito más del teatro y vamos a hablar de una obra en especial que se llama La Última Horquilla y para eso tenemos a una invitada aquí que es la actriz principal de la obra que se presenta en el Teatro Nuna y tenemos a Cintia Elena Cortés que es la actriz de la obra La Última Horquilla, buenas noches Buenas noches Carlos, gracias por el espacio, contenta de estar aquí para hablar de una obra a la que le tengo mucho cariño yo soy una de las actrices de la obra, mi compañera en escena se llama Alejandra Quirós y el director y dramaturgo de la obra es Darío Torres esta obra es una obra que nos lleva jugando ya un par de años el 2019 se estrena, tuvimos que parar el 2020 con la pandemia tuvimos una alegría de formar parte de un festival en México de manera digital y también ser parte del Peter Travesy de ese año igual en formato digital entonces de alguna manera se siguió moviendo, no presencialmente pero seguía está viva la obra y bueno todos estos años nos ha tenido viajando a Santa Cruz, a Sucre pronto tenemos una función en Cochabamba y bueno ahora tenemos una función en el Teatro Nuna el miércoles 9, este miércoles a las 7 y media este miércoles a las 7 y media de la horquilla buenísimo ya presencial en teatro en las tablas cuéntanos un poquito de la horquilla así como un spoiler a ver un spoiler es esta obra habita en un espacio suspendido de la memoria el personaje que yo interpreto es Cici quien se encuentra con un recuerdo recurrente que es mi otra compañera que se llama Lele y este recuerdo recurrente va a traerle como pedazos olvidados de su historia, de su infancia como un juego, va evocando partes de su memoria para desentrañar un espacio perdido un punto ciego en la memoria de Cici y todo esto está atravesado por también la historia de las casas en las laderas, por los deslizamientos entonces estos dos personajes habitan en este espacio etéreo, poético para encontrarse de alguna manera a sí mismas en este desanudar la memoria, recordar, desempolvarla tú me llevas a una imagen como que la memoria y el olvido hacen un gran mar y como que esas cosas tan bonitas que nos propone el teatro que son esas otras temporalidades y esos otros territorios, esos territorios etéreos de los cuales nosotros también asistimos, todo el tiempo estamos asistiendo a esos territorios creemos de que nuestra vida es esta absurda realidad material cuando realmente casi que todo el trayecto de nuestra vida recorre de pestañeos para adentro y está conformado de esos territorios etéreos, esa mar y ahorita esa mar que nos propones entre el olvido y la memoria y poder encontrar esa isla de los retazos, de lo que somos nosotros mismos y que quizá los dejamos así a la deriva Claro, sí, que los fuimos construyendo también con nuestras percepciones con pedazos que quizás no queremos recordar otros que quizás llenamos de fantasía y somos un poco eso, como parte de nuestra memoria y parte de lo que vamos construyendo pero es justamente eso, un olvido y una memoria entrelazadas constantemente A mí me evoca frases de escritores, por ejemplo hay uno que se llama Abad Facio Lince que escribió una frase que es el título de un libro suyo que es El olvido que seremos y ese olvido que seremos cuando lo nombramos empezamos a recapturar, a cazar esos olvidos que son realmente lo más profundo de nosotros mismos, lo más honesto lo más escondidito, pero lo más honesto a veces se refugia hasta de nuestro propio reflejo porque quizá a veces no le gusta lo que se encuentra en el presente Claro, sí, se oculta ahí, pero es un tesoro, ¿no? Quizás en algún momento se dejó en un cajoncito olvidado y al momento que uno lo encuentra es una piedrita de oro para uno, para una, ¿no? Bueno, hablemos del lugar, de la hora, de la entrada, estas cosas importantes para poder acceder al teatro y este otro mundo, este mundo etéreo que tú nos estás proponiendo hoy Perfecto, sí, para que quede así clarísimo Que no se olvide, eso sí no se olvide, allá podemos olvidar Acá no, siete y media de la noche, Teatro Nuna que queda en la calle 21 de Calacoto casi Avenida Costanera, las entradas se pueden adquirir por la plataforma del teatro pueden entrar a la página web y ahí van a ver la cartelera hacen clic en la horquilla y pueden comprar sus entradas Preventa están a 50 bolivianos, ese día en puerta a 60 La horquilla es la invitada de este mes de la Escuela de Espectadores que organizan e invitan a una obra por mes para luego de la obra hacer un conversatorio de una manera de que poco a poco se vaya generando un público activo de teatro y también para poder conversar sobre los procesos creativos sobre las funciones, sobre los personajes entonces también gracias a la producción de Parmil y de la Escuela de Espectadores parte, un porcentaje de las entradas van a ir para las niñas y niños con cáncer y también que es importante además de poder ir y disfrutar de un momento artístico de teatro poder generar un espacio también de apoyo Y aquí qué bueno que hablamos de eso porque si hay algo de lo que a mí me gusta hablar también es del compromiso que se asume cuando se es artista y cuando se es artista en el arte colectivo uno de los actos colectivos por excelencia que es el teatro que tiene que ver con la creación colectiva pero también con el compromiso hacia lo colectivo hacia crear espacios comunes y esos espacios comunes que están relacionados con la vida Qué lindo porque lo que nos está diciendo Cintia es que si tú vas a partir de además de esta productora que es Parmil que ya hemos tenido aquí, que se está abriendo espacios que le está abriendo espacios a compañías y artistas de la escena teatral pues es importante también el compromiso que está asistiendo un compromiso solidario son tiempos complejos estamos viviendo tiempos en crisis tiempos que quizá si nos la pasamos pegados a las pantallas no como esta porque es que la T2 es diferente nos deshumanizamos empezamos a distanciarnos pero el arte es ese telar que empiece a unir sentidos sentimientos y humanidades y en este caso pues el teatro nos está convocando también a asumir un compromiso con la vida con la vida no voy a hablar de los más indefensos pero sí de los más frágiles en una fragilidad que quizá se evidencia una fuerza superior también pero apoyar a la fragilidad en esa lucha constante en esa lucha de fuerza indómita por la vida pues fascinante por ahí qué lindo sí, sí horquilla cómo nace la horquilla hablemos de la horquilla un ratito antes de irnos antes de irnos de latidos qué es horquilla qué es la compañía claro la última horquilla el nombre de la obra nace un poco con esta idea esta metáfora de cuando uno tiene en el cabello se ha puesto muchas horquillas a veces uno al sacárselas parece que siempre quedará una o uno encuentra al final y es como una metáfora de ir soltando y sacando recuerdos y esa última que queda ahí que espera a ser liberada a ser integrada y la compañía cómo se llama la compañía el teatro La Cueva Darío es el director y nosotras hemos sido invitadas para hacer esta obra el teatro La Cueva tiene muchos años ha iniciado en Sucre y bueno ahora se ha expandido también aquí a La Paz y los representantes del teatro La Cueva son Enrique Gorena y Darío Torres y hemos tenido el privilegio de poder ser invitadas en este proyecto y en este viaje que lleva un proceso hermoso hasta ahora qué bien entonces nos vamos a ver este miércoles 9 de octubre a las 19 y 30 horas allí en el Teatro Nuna facilísimo si vienen del centro pues toman un Puma Catari que vaya con esa ruta Chasquipampa y hay una estación o una parada en la calle 21 y justamente en la parada está la entrada del teatro suena como una obra de teatro una parada de estación de bus con una puerta mágica que te conduce hacia un teatro y ese teatro te conduce hacia un territorio un territorio etéreo el territorio de esa mar del olvido y la memoria donde juegan a tempestades y hay dos protagonistas dos que dialogan en medio de ese naufragar y que dialogan recuperando la memoria o recuperando la vida bueno, ustedes ya van a ver allá en el teatro porque el teatro eso nos evoca nos evoca sentimientos profundos sentimientos humanos y también asistiendo a esta obra también estamos apoyando la vida estamos apoyando la vida de los más frágiles en esa lucha de fuerza de fuerza por su propia vida también vida que también nos compromete a todos aquí en Latidos y en este mundo este mundo que tiene que cambiar algún día sí, así mismo invitarlos una vez más a venir al teatro al encuentro entre personas eso que se está perdiendo tanto es un regalo y cada función es única así que invitadas todos y todos Cintia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por estar aquí en Latidos las puertas abiertas que les vaya muy bien con horquilla que les vaya muy bien en el Teatro Nuna asistamos al teatro no perdamos esa oportunidad de la cercanía de la cercanía humana que nos propone el arte esa poética esa poética que hace de nuestra vida algo mucho más profundo que un reflejo en una pantallita que nos propone el arte